En horas de la madrugada del día miércoles, arribó al país el lote número 27 de vacunas anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer. Este nuevo cargamento consta de un total de 169.650 dosis, superando las 10 millones de dosis recibidas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, destacó la importancia que tiene el nuevo cargamento de dosis, permitiendo avanzar con el plan de vacunación. Más de 10.163.000 dosis. Se sigue avanzando en la estrategia de vacunación de una manera importante con la llegada de este lote número 27 de la farmacéutica Biotech, la vacuna Pfizer, que son un poco más de 163.000 las dosis que vienen este día. De esta manera estamos 169.000 las dosis que vienen este día. De esta manera estamos superando todas esas expectativas y por supuesto teniendo una cantidad muy importante del biológico en el territorio. Creo que es una muestra de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de todo el compromiso que se ha tenido como país. El funcionario también destacó que se está cerca de alcanzar los 1.5 millones de salvadoreños que han completado su esquema de vacunación y más de 2 millones han iniciado con este proceso. Más de 10.163.000 dosis en el territorio de las diferentes farmacéuticas, 5 de ellas, Moderna, Pfizer, Sinovac y también AstraZeneca, son los que han llegado y que nos permiten seguir ampliando la vacunación. Estamos ya cerca de 1.5 millones de salvadoreños totalmente inmunizados con sus dos dosis. Seguimos creciendo. El día lunes teníamos la alegría de poder tener 100, de poder completar un nuevo récord de 85.000 vacunados. Posteriormente, el día de ayer superamos ese récord 87.000 vacunados en un día y esto sigue incrementándose. Solo el megacentro de vacunación ayer aplicó 19.000 dosis. Alavi hizo el llamado nuevamente para que las personas acudan a cualquiera de los 166 puntos de vacunación y puedan ser inmunizados. Según las autoridades de salud, el pasado lunes se superó la cifra de personas vacunadas, alcanzando un total de 85.000 personas que habrían recibido su dosis. El día martes se aplicaron más de 87.000 dosis y solo en el Hospital El Salvador, más de 19.000. Para ITV Noticias, Luis Escobar.